Doña Janet Chavarría López es dueña de la Soda y Hospedaje El Dorado, ubicado en Grano de Oro de Turrialba desde hace 12 años. Gracias a las capacitaciones y charlas de un grupo de trabajo comunal universitario de la sede del Atlántico, ella ahora tiene más herramientas para sacar un mayor provecho de su negocio. Ella es parte de un grupo de 10 hogares que, desde hace dos años, empezaron a recibir formaciones por parte de docentes y estudiantes de la UCR para administrar y dar a conocer a sus emprendimientos. Yo he tenido mucha comunicación con los muchachos de la U y he tenido contacto y ellos me han ayudado mucho en realidad. Yo siempre he dicho que uno en esta vida tiene que ser muy agradecido porque la universidad se ha empeñado en ayudarnos, en aconsejarnos, en venir aquí a tan lejos, en las zonas lejos, a dar las capacitaciones. Este trabajo comunal universitario se llama fortalecimiento de las capacidades de comercialización en las organizaciones del sector agroproductivo. Su objetivo es brindar oportunidades de desarrollo económico a las familias de este pueblo rural situado a una hora y quince minutos del centro de Turrialba. La estrategia de nosotros fue primero capacitarlos, porque son personas que tal vez tienen baja escolaridad y necesitamos también que ellos vean cómo se ve afuera de lo que ellos ya viven. Ellos viven en una zona alejada, los capacitamos en el área de contabilidad, en el área de mercadeo, en el área de gestión ambiental y en la parte económica financiera. También les dimos un taller de redes sociales, como para que ellos pudieran abrir su Facebook, que si querían hacer un emprendimiento, ellos pudieran ver cómo se publicaba, etc. Así, este TCU pretende que las personas puedan crear sus propios emprendimientos y conozcan las herramientas básicas para comercializar sus productos. Lo que estamos haciendo son visitas guiadas. En estas visitas estamos en alianza con un TCU de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, de la Rodrigo Fácil, ¿verdad? Entonces, este TCU nos está ayudando a llevar estudiantes que ya están, ¿verdad?, que son agrónomos, que ya tienen conocimiento en esta parte, les decimos, bueno, tienen que mejorar en el área, vamos a ver, en el riego de los cultivos, que si tienen alguna plaga, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Como parte de las capacitaciones, a las personas participantes se les facilitó una cama hidropónica, una especie de huerto casero que mide menos de un metro cuadrado. Una vez que dominaron esta técnica, aprendieron a cuidar sus productos y venderlos entre los mismos miembros de la comunidad de Granollor. Esa vinculación entre ellos ha sido lo que nos ha sorprendido, nos ha enriquecido mucho, ¿verdad?, porque lo que nosotros vemos es que han ayudado a generar, ¿verdad?, ese poco ingreso, porque las camas son pequeñas, ¿verdad?, pero que ese ingreso nosotros les estamos asesorando como para que lo puedan ampliar un poco, ¿verdad?, y ellos mismos hacer su cama. Aunque sea poco los avances que hemos tenido, pues sí hemos ayudado a que la zona aumente su educación, ¿verdad?, en la parte financiera, más que todo, y en la parte de mercadeo. La meta final de este esfuerzo es mejorar, aunque sea un poco, la calidad de vida de las personas que se benefician de este proyecto. Y a raíz de lo que uno va aprendiendo de las personas que le van enseñando, usted va intentando mejorar, y al ir mejorando, usted va creciendo, porque la economía va, es poquito, es como te digo, pero sí usted va creciendo, ya yo, no es igual lo que tengo ahorita a lo que tenía cuando empecé, ¿verdad?, entonces uno va aprendiendo, lo van enseñando prácticamente y no lo van enseñando, cómo manejar un negocio y que le vaya, ¿verdad?, que vaya creciendo, poco a poco va creciendo, va creciendo. Si desea conocer más sobre este TCU, puede obtener más información en el Facebook e Instagram Proyecto ED3635. Para Desde la U, informó Pablo Mora Vargas. Para Desde la U, informó Pablo Mora Vargas.